¡Tatatatá! ¡Iaúbame! ¡Tatatá! ¡Iaúbame! ¡Tatatá! ¡Iaúbame! ¡Tatatá! ¡Iaúbame! ¿Qué es tu nombre? Dante, mi nombre. ¿Sabes qué me sorprende? Dime. Que los de India, Bangladesh, vistiendo la camiseta argentina, están más felices que los propios argentinos. Están felices, están felices, ellos siempre nos acompañan. La verdad, siempre vemos videos de Bangladesh, parece ciudad de Argentina increíble. La India, el sur de la India y Bangladesh siempre con Argentina. Pero, ¿están locos por Messi? Están locos, locos de Maradona. Cuando a Argentina le ganan a los ingleses, ellos tienen esa rivalidad con Inglaterra, con el críquet. Y les encanta el fútbol, entonces nos apoyan. La India, Kerala. ¡Kerala, ya! ¡Vamos! Estos son de una región siempre, la mayoría son de Kerala, al sur de la India. Están ahí, no sé por qué, son dos de ahí, de esa zona de la India. ¿Te pareces a Messi? Mucho me lo deseo. ¡Messi! 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 ¡Messi, Messi! ¡Messi! ¡Job small pie! y a UAMS y a UAMS y a UAMS